¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de nuevo a We Happy Few. Vamos a hacer un viaje rápido desde aquí. Vale, a ver dónde estaba la puerta. ¿Dónde estaba la puerta? Aquí, ahora que lo pienso, tío. Aquí no había puerta, ¿no? ¿No? Aquí creo... Ah, sí, aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cómo no va a haber puerta, loco? Vale, y vamos a ir directamente que la misión la tenemos... ¿Dónde, loco? La de los dos mosqueteros. ¿Dónde tengo esta misión? Eh... Vuelve por la noche. Vale, estamos aquí. Escotilla... Tiene que ser por aquí. Por aquí tiene que ser, tío. ¿Dónde es? ¿Dónde tengo que ir? Vale, para acá. Vale, lo malo es que no tengo... No tengo allí, como estáis viendo, la... Eh... La escotilla aún. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... ¿No puedes viajar rápido desde este lugar? ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas o qué? ¿Porque no puedo? A ver... Estoy aquí... ¿Porque no puedo? Si es otra escotilla, gente. ¿Porque no me deja? ¿Voy a tener que ir a pata? ¿En serio? Pues nada, no me deja ir. Igual dándole aquí... Nada, no me deja. Estupendo. Pues nada, nos toca ir a pie. Vale. Es lo que hay. Tenemos que volver a cruzar el puente. Ir a pie, básicamente. Por aquí, con lo principal hemos terminado. Nos quedaría lo secundario. Darle la píldora esa, que no la tengo, al... Al colgado ese que estaba vomitando en el anterior vídeo. Que está por esta zona. Y... Y... La ubicación está a la que había que acceder de noche, no sé qué. Pero bueno, viendo que la serie está perdiendo... Apoyo. Vale, voy a centrarme en lo principal y ya está. Porque veo que al final... Termino viendo la serie yo. Y nadie más. Entonces... Es lo que hay. Vamos a ir directamente... Fuera de mi camino. Esta gente sé que me pega porque... No llevo el traje cutre. Pero es que para hacerme el traje cutre... Tengo que romper este. Y paso. Paso, paso, paso. Tira a tu casa, loco. Palanca. Ahí, eso para ti. Vale, así que lo dicho. Vamos a centrarnos en lo principal y a correr. Igual no me dejes hacer el viaje rápido porque tendrá que pasar algo de camino o algo, ¿no? Puede ser. Vale, voy a tener que entrar... Colocado. Ok. Hola. ¿Han salido un montón? ¿Hola? Un bug, ¿no? Supongo. Hostia, mira, un doctor. Dios, tú, qué mal rollo. Vale, a ver. Antes de ir hacia donde es Sally, vamos a hacer la de los lirios de campo. Que es simplemente entregarle los lirios a la ancianita. Hostia, aquí no se podía correr, es verdad. Es verdad. Es verdad que no se podía correr, tú. Vale. Madre mía, estos siguen aquí borrachos, tú. Brutal. A ver si recogéis ya a este pobre hombre, loco, porque vaya tela. Lleva ahí ya, ni se sabe el tiempo. Varios días. Vale, vamos a hacer lo que os decía. Los lirios de campo, gente. Y ya directamente nos vamos a hacer... La otra principal. Ya que esta la empezamos, pues... La hacemos ya del tirón. Es un coñazo, tío, no poder correr por aquí, eh. Porque la gente sospecha. Vamos a ver. A 130 metros. Vale, 94. Y a ver qué me da. Espero que me dé por lo menos... Bien de recompensa, locos. Pero ¿dónde se ha ido esta mujer? Parece que se aleja cada vez más. Vale, se me ha ido. Me está bajando el pelotazo. 50. ¿Está como en su casa o qué? Sí, ¿no? No, aquí está. Tengo el síndrome, eh. Cuidado. ¿Eh? Tazajos de ternera. Eso que es ternera seca, ¿no? O algo así, ¿o qué? Encuentra el huerto secreto. Cuidado porque esta nos va a rayar, eh. Vale, está a 198 metros. Que no me vea esta gente. Me encuentro a la perfección, amiguitas. No me podría encontrar mejor. Vale, a ver si se me baja ya. Porque... Mierda. A correr. Se prendió. Se prendió. Se prendió. Hostias. Corre. Esta gente es insoportable, eh. Esa es tú. Él lo hizo. Sé que lo hizo. Yo sé que lo hizo. Oh, mi Dios. Corre. Vamos, que ya no me queda nada, ya no me queda nada, eh. Vamos. Mierda, aquí vienen polis. Cuidado, cuidado. Vale, vamos a escondernos y ahora venimos hasta que se nos pase la resaca. Vale, ya está. Cuidado. Olván a ellos. Ellos tienen sangre toda la vez. Él lo hizo. ¡Vamos! ¡Si! ¡Vamos! ¡Lo que no hayan hecho! ¡Vamos! 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 ¿Estás seguro de que te se siente bien? ¡Uff! ¡Me perseguí a todo el pueblo, tú! ¡What the fuck! ¡Madre mia! Vale, venga, venga, ya empezamos a librarnos Te parece que me ha visto, eh Vale, ya está, ¿no? ¿Ya? ¿Queda ese? Perfecto Hala, iros Fuera de aquí Fuera de aquí todos Perfecto Vale, ya se han olvidado Vale, ahora vamos al huerto secreto Que estaba por aquí Y aquí me ha saltado una nueva misioncilla Pero bueno, voy a hacer este Y me voy a la principal del tirón Vale ¿Y qué? Ah, que puedo estar ahora aquí Vale Zanahoria Patatas Aquí solo sale una zanahoria, en serio Cepa Cebolla, básicamente Y aquí pone no abrir Cuidado, eh Dinamitar Infliges con armas explosivas Perfecto Vale, pues mirad Esto es lo que hemos conseguido con esta misioncilla secundaria La maceta con flores Me deja registrarla Interesante Vale, pues lo hemos robado todo el huerto Perfecto Ahora vamos a La misioncilla de los dos mosqueteros Que llevamos con ella ya varios capítulos Y conviene hacerla Lo siento mucho, gente Pero voy a correr, eh Lo tengo a 600 metros, tío Que se rayen lo que quieran ¿Habéis visto eso? Voy a cruzarme todo esto andando, tú Rayalo lo que vosotros queráis Muy buenas, caballero, ¿qué tal? Le dices hola Y se les pasa No veo lo que todos ellos me dicen ¿Habéis visto eso? ¿Tipas es patikaya? ¿Tipas es patikaya? ¿Tipas es patikaya? ¿No vas a salir con esto? ¡Llíganlo! ¡Llíganlo! ¡Llíganlo en sangre! ¡Para que te haga dificultad! Me vacilas ¡Todo por correr, tú! ¡Todo por correr! ¡Para que te haga! ¡No! ¡Ai, ai! ¡Fuera, fuera! ¿Donde aquí por qué no puedo saltar a otro lado? ¿Que si no? Iba por los tejados, loco ¡Mierda! Me ha visto esta imbécil, tío ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Parguelita! ¿Qué? Estoy saliendo What the fuck Vale, arreglado Vale, a ver Aquí tenemos la historia esta Tenemos que ir para allá Vale, tengo que ir colocado O bien esto invertirlo Inversor de polaridad ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo, tío? No Puedo desactivarlo De hecho lo voy a hacer, eh Voy a sobornar al parguela este Y al parguela este también Con igual este ni me ve Ha visto Vale, a correr A correr y a esconderse Va Mierda, me han visto Madre mía, madre mía Que pesaditos son, eh Vale, por allí, 528 metros Lo que me sigue, tú Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale Hola Que tontos son, eh Son tontísimos, tío Sois tontísimos, señores Sois tontísimos, señores Vale Vale Dime la derecha Y la derecha Y la derecha Y la derecha Y un buen giro Eso es lo que ¡Pamben! Ah, tú pesado ¿Me dejas de buscar o qué? Que la gente está aquí todo bug Mirándome, ¿sabes? Y no se da cuenta aquí El torrija este Vale Vale Y sí Vámonos ¿Qué tal, caballeros? ¿Todo bien? Genial Vale, 451 metros, eh Madre mía, tremendo camino, chaval Los dos mosqueteros, mejor dicho No sé si he dicho los tres Hostia, cuidado que eso nos pilla Si no vamos con Con el júbilo En vena Mira, esa se va a meter ahí Su dosis A tope Vale, ahí está Ese es el puente, en teoría, ¿no? Genial Lo que costó llegar, loco Madre mía ¿Y eso de allí? Una fábrica, tú Vale, habla con el poli Viste un mono de trabajo Vale, ¿y de dónde saco yo un mono de trabajo, loco? Vale, vamos a ver un momentito En algún sitio incluso confeccionarme uno con un poco de lona Me alegro de que mamá insistiera enseñarme a coser Vale, en algún sitio, ¿no? Dice que lo puede comprar, quizá Tenemos una casa ahí A ver Mono de trabajo Vale, kit de costura Esto no lo tengo yo, tío Eso no lo tengo yo, ¿eh? Vamos a ir a una tienda directamente Lo que pasa es que La tienda que tengo Está lo que viene siendo en China Vamos a ver ¿Y esto se supone que son tiendas, no? O qué pasa aquí Es que está en China, gente, ¿eh? Corre, corre, corre Ay, ay, me han pillado Me han pillado otra vez los pesados Vamos a correr Pincha, ¿eh? Toma, loco Vale A ver Por aquí, derecha, izquierda Hola, caballeros, ¿qué tal? Mierda, me siguen aún, ¿eh? Pocos, pero me siguen aún A la izquierda Vamos, 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 vamos Quedarse prisa ¡Calla la boca! Let's go Vale, por aquí, izquierda Están cansados Mierda Esa os son, tú Aquí, 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 aquí Siéntate Y ya está Claro que sí Perfecto Estaría bien poder abrir el mapa ahora, mientras Pero por lo visto no se puede Tenemos que ir para allá A ver si en la tienda Puedo comprar eso, locos Y ya está Porque es que las telas esas Que me piden No las he tenido yo en mi vida Pero bueno, veremos Vale, en teoría ya está, ¿no? Vale Vámonos Cuidado con eso Cuidadito, cuidadito Suave, suavecito Esto es lo que está desactivado, ¿no? Sí Vale, la tienda Aquí a la derecha Derecha Todo recto Tengo hambre, me dice Pues se come No hay problema Será por vallas Vale Y lo que sí que tendría que hacerme Es más de esto, ¿no? Vale ¿Me he hecho dos solo? Sí, ¿por qué no habré mantenido suficiente tiempo? Aquí es, ¿no? ¿Me vacilas? A ver, mono de trabajo Aquí lo tienes Vale, vamos a comprarlo Y ya está Casco roto Máscara Minipincho Petardo Abre cierres Ya está Suficiente con esto Loquete Vale, ahora ya Nos vestimos Y vámonos Vale, ahora ya en teoría Debería de Dejarnos entrar Despacito Y buena letra Que nos la lía Esta gentuza La que se lió aquí, ¿eh? Madre mía, tú Pero bueno, ya está desactivado O sea, qué estupendo Granada eléctrica de poli Se le ha caído esto, ¿eh? Para mí Al sobornarle Se le cayó todo el equipo Tú, al pavo Vale Pues ahí es Vamos a correr aquí un poquito Doy dos pasos así rápidos En cualquier zona Aunque no haya gente Y los que hay lejos Me ven, ¿sabes? Es brutal Vale Vale, 245 Y para entrar aquí Como en una iglesia Hay que ir también Puesto de júbilo ¿O qué? Por lo que veo Vale, vamos a ir por aquí Corriendo un poquito Hostia, cuidado Hola, hola, hola ¿Qué tal? Vale, 150 metros Corre Hola, ¿qué tal? Vale, estamos ¿Me está siguiendo alguien? No, no Vale, hemos llegado Hay allí como una fábrica extraña O algo, ¿eh? Muchas gracias Caballero Ahí, se entra por aquí Perfecto Vale, introducir código La realidad Ah, pues mira Lo he hecho bien No sé Desde cuándo Conozco el código Pero Ok Eh Dos Estoy aquí estofado Me voy a tomar el estofado Yo veo que tengo sed Hostia Mierda Ah, bueno Hay aquí para tomárselo Vale Oh my god Simón dice, ¿eh, tú? ¿Qué pasa? ¿En serio? Madre mía Madre mía Estupendo Madre mía Madre mía Me está empezando a sentar mal el júbilo, ¿eh? ¿Ya, caballero? Vale A ver, pasar un puente, tú Easy peasy Uno Dos Una Dos Tres Me dio un calambrazo ahí, ¿eh? Fantástico ¡Lo hicimos! Aquí hay mucha alegría No puedes tener mucho alegría, ¿no? La felicidad es una decisión Ahora, para la última desafía Simon dice ¡Vale! Vale Vale ¿Listo o qué? ¿Qué locos, eh? Vaya locos, tú Vale, estamos, ¿eh? Encuentra la escotilla de tal Y discúlmate con Sally Vale, primeramente Vamos a encontrar la escotilla, locos Primero Vale Está por ahí Vale Y vamos para allá Tres puntuabilidad Y La receta de jeringuilla inductora de crisis Menos mal Porque Bueno, de hecho creo que tengo una ya, ¿no? Para hacer Vamos a ver Vale, esto creo que puedo hacerlo En cuanto estemos allí Lo intentamos hacer, locos En la zona subterránea Porque me va a dar un chungazo Dentro de no mucho Vale, por allí Enorme el mapa Vale Vale, puedo entrar Por el detector 47 metros Rápido que me está bajando Y me la lían ¿Qué es esto, loco? Está ahí dentro Parece como que está ahí dentro, ¿no? Detrás de esa pared Vale, rápido Justo, tú Justo a tiempo, ¿eh? Justo a tiempo Vale En el tres Vamos a ponernos la linterna Por lo que pueda pasar Vale, vamos a revisar toda esta zona de aquí Máscara antigas Vale Por lo visto Aquí va a haber problemas, ¿eh? Vamos a equiparnos con la máscara Kit Kit de reparación, gente Vale, a ver Plano Vale Vale, todavía quedan cosas, ¿eh? Por mirar aquí Debe haber otra tubería rota, ¿no? Qué angustia, loco, ¿eh? Entre la resaca y el gas Madre mía Tuvo de metal Vale En teoría Esto estaría, ¿no? Quizá haya por aquí otro detrás Yo creo que ya no hay más gas, ¿eh? Bastante fácil Bombilla Radio fuera Vale Tengo que hacer una ganzúa para eso, ¿no? Ventura Vale Vale, pues ya tenemos aquí Esta zona Aquí es que sigue habiendo gas, ¿no? ¿O qué? No, ya no parece que haya más Vale Eh... Vamos a ver una cosa Jeringuilla Inductora de crisis Esto es Seta podrida Vale Pues vamos a hacerlo, ¿eh? La mesita de crafteo La tenemos Por aquí Vamos allá Vale Me lo voy a meter ya Pero ya de ya No lo tengo ¿Dónde se supone que está? Aquí Vale Entonces está en el 3 Para dentro No me lo puedo quitar, ¿eh? Elimina el júbilo del cuerpo Pero no me deja quitármelo ahora En fin Bueno, esto está ya despejado Tenemos la jeringuilla Para en el caso Porque seguramente tengamos que tomar más júbilo ¿Vale? Para en el caso de que vuelva De que volvamos a tomarlo Si se vuelve a liar Pues... Bueno, metemos eso Y eliminamos toda la crisis Supongo, ¿no? Que funcionará así Vamos a ver qué nos dice Sally Vale, cuidado Vale, máscara Máscara, máscara, máscara No me dejan vivir, loco No me dejan vivir Pasamos por aquí del tirón Hostias Un doctor, ¿hola? Cuidado Uff Menos mal, tú Menos mal porque me venía la de Dios, ¿eh? Parece que esta zona es bastante más difícil Hay doctores y todo, tú Madre mía Madre mía Esto me están buscando por aquí, ¿eh? ¿Ya? Perfecto Vale, es Aquí a la derecha Por allí Joder, otra vez tú ¿Qué vas a hacer tú? Parguela Uno fuera Oh, yes Están reventando, ¿eh? Rápido, rápido Cura Uff Me acabo de cargar a mi primer médico, locos ¿Cómo lo veis? Es ahí arriba Madre mía Vale Vale, listo ¿Tú qué llevas, loco? Píldora de júbilo Venda antiséptica Bomba de humo Vale, es ahí arriba Vamos a quitarnos la máscara Ponernos este traje ya Sally Se va a liar, ¿eh? Se va a liar Es una máscara Es una máscara No, 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 no Bueno, 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 bueno ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.